Hola que tal amigos como están en este vídeo vamos a aprender un poco más acerca de visual studio code y vamos a crear nuestro primer proyecto además vamos a explicar la estructura de la aplicación en java como ven estamos en frente de visual studio code y a continuación vamos a ir en la parte de la izquierda en el explorador vamos a seleccionar el botón crear nuevo proyecto de java seleccionamos la opción novel tools y vamos a crear la carpeta en donde se va a guardar este proyecto en mi caso yo voy a crear una carpeta que se llame java proyectos seleccionamos la ubicación y ahora sí ponemos el nombre del proyecto que se va a llamar proyecto 1 realizado esto vamos a ubicar el archivo app.java que es el archivo del cual vamos a empezar a desarrollar nuestras aplicaciones ya lo habíamos platicado en un vídeo previo en la instalación de visual studio code ahora nosotros vemos aquí en estas prácticamente cinco líneas de código que tenemos podemos observar diferente texto que hasta el momento desconocemos vamos a ir por pasos voy a dar un espacio aquí y voy a dar un espacio aquí fijémonos muy bien tenemos en la línea 1 y en la línea 9 una estructura que se llama clase esta clase prácticamente es una plantilla la cual nosotros tenemos que utilizar para poder crear nuestras aplicaciones a través de código vemos que inicia la plantilla o la clase en este caso en la línea 1 y finaliza en la línea 9 tenemos estos elementos que son las llaves que delimitan el inicio y el fin de una clase podemos observar también que tenemos esta palabra public que indica que en este caso esta clase es una clase pública y tenemos esta palabra que se llama clase estas palabras que aparecen en azul se llaman palabras reservadas del lenguaje java y esta palabra que aparece en verde es el nombre de esta clase entonces les vuelvo a repetir esta clase es una plantilla y a partir de esta plantilla vamos a poder crear más código ahora vamos a centrarnos en las líneas de la 4 a la 6 que tenemos en la línea 4 en particular esto en java se llaman métodos este método es el método más importante de una aplicación porque es el método principal y a partir de aquí se van a ejecutar todas las instrucciones que tengamos dentro del método si nosotros agregamos más cosas dentro del método todas estas instrucciones se van a ir ejecutando una después de otra ahorita solamente tenemos una instrucción pero podemos agregar más cómo funciona la ejecución de instrucciones la ejecución de instrucciones va a ser paso por paso de manera estructurada si algo que se me olvidó mencionar hace un momento en la parte de las clases es que java como lenguaje de programación es un lenguaje que está orientado a objetos por eso vemos que está ocupando clases si tradujéramos la línea 1 del inglés al español sería clase pública y el nombre de la clase pero porque utiliza esta opción de crear todo el código a través de clases bueno si tienen alguna duda de esta situación les voy a dejar uno de mis vídeos aquí en la parte superior para que vayan a la explicación de clases y objetos ahora retomando en la parte del método este método es el método más importante dentro de una clase porque es el método principal y el método principal va a ejecutar todas las instrucciones que se encuentren dentro de él donde empieza el método principal en la línea 4 y termina en la línea 10 en este momento está conformado por la palabra public static lo que quiere decir que es un método público y estático aparte nos dice que es un método vacío y main main nos indica que es el principal dentro de ello tenemos unos paréntesis que indican algunos atributos importantes que recibe este método y después una excepción que después hablaremos un poquito más de ella posteriormente en la línea 5 la voy a poner con unos espacios en la línea 7 para que la ubiquemos mejor podemos observar nuestra primera línea de código que se está creando automáticamente cuando se creó la clase ap punto llama esta línea de código nos va a servir para realizar impresiones en pantalla impresiones en la línea de comandos de acuerdo si yo ejecuto la aplicación podemos ver el resultado este resultado viene dado simple y sencillamente por un mensaje hello world ahora qué pasa si yo quiero agregar más líneas de código como había comentado pues necesito agregar más código podría yo mostrar muchas líneas del código como lo estoy haciendo aquí es correcto hacer eso sí sí es correcto sin problemas nada más que tenemos que tener en cuenta qué problema queremos resolver esto que estoy haciendo aquí no sirve para realizar algún problema no sirve para abordar algún tema en particular bueno esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo en donde explique a detalle qué onda con esta línea de código system punto out punto print lm como resumen comentarles que una clase puede ir así de acuerdo solamente la declaración de la clase obviamente con su llave de inicio y llave de fin como lo estamos viendo en pantalla o en su caso hay clases que tienen el método principal y el método principal es el método por el cual va a empezar la ejecución de la aplicación si una clase no tiene método principal puede ser llamada a través de otras clases pero no se va a ejecutar automáticamente como esta si yo por ejemplo quito el método principal y trato de ejecutar la aplicación van a ver cómo tenemos un pequeño detalle aquí en la parte inferior dice error el método principal no está encontrado en la clase app o no ha sido encontrado en la clase app por favor define el método principal y aquí te dice cómo lo tienes que definir por qué pasa esto porque para ejecutar una clase es necesario el método principal espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo porque seguimos trabajando con ejercicios para el curso aprende java con ejercicios nos vemos pronto bye y y y y y y y y Chau.